El gobierno confirmó que incrementará los haberes jubilatorios por inflación. Además, entregará un nuevo bono en abril 2024. ¿Cuándo y cuánto cobro? Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, se prepara para iniciar con el calendario de pagos en abril, el gobierno dio a conocer que aplicará por decreto un nuevo aumento para jubilados y pensionados. Esto es contradictorio porque el vocero presidencial dijo esta semana que esto no iba a ocurrir, pero ahora confirmaron el aumento por DNU y además del incremento mensual que se ajustará por inflación, también confirmaron que los jubilados recibirán dinero extra en compensación por la pérdida de poder adquisitivo en el primer trimestre del 2024. En este sentido, el Poder Ejecutivo también anunció que entregará un nuevo bono de 70.000 pesos a los jubilados que perciben ingresos mínimos, pensiones no contributivas y PUAM. Este bono será igual al del mes de marzo, donde la mínima llegó a 204.445 pesos. En relación al aumento, el gobierno mantuvo la intención de implementar una nueva fórmula jubilatoria, la cual consistía en ajustar mensualmente los haberes por la inflación. Sin embargo, al no obtener el quórum necesario para tratar el proyecto en el Congreso, más precisamente en la Cámara de Diputados, el presidente tomó la decisión de aplicar aumentos por decreto para jubilados y pensionados. En este sentido, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que los jubilados recibirán un ajuste extra del 12,5% para suplir la pérdida de poder adquisitivo en los primeros meses del año. En base a sus últimas declaraciones en la radio, desde abril, los haberes de los jubilados aumentarán un 12,5% por recomposición y también un 13,2% por el último dato de inflación. Es decir, que la jubilación mínima en abril será de 169.401 pesos y la máxima de 1.139.908 y a la jubilación mínima se le debe sumar el bono de 70.000 pesos que ya fue confirmado, lo cual la lleva a 239.401 pesos. Ahora, en el caso de que se otorgue el aumento del 12,5% y la recomposición del 13,2%, la pensión no contributiva por vejez y por discapacidad se elevaría a 188.298 pesos. Esto es con este aumento y con la totalidad del bono de 70.000 pesos. La POM llegaría a 205.198 pesos, también con el aumento y la totalidad del bono. Igualmente, hay que aclarar que el aumento todavía no se oficializó, pero el bono de 70.000 pesos para abril sí fue confirmado a través del Decreto 268-2024 para los jubilados y pensionados que cobren un monto equivalente a la mínima. A su vez, el refuerzo será proporcional para los adultos mayores que perciben más de la mínima y hasta alcanzar el monto de 239.400 pesos. No obstante, según detalle al escrito, también será destinado a los titulares de las pensiones no contributivas y la pensión para el adulto mayor, PUAM. Ahora, les comento las fechas de cobro de jubilados y pensionados en abril 2024. Los jubilados y pensionados con haberes mínimos van a comenzar cobrando documentos terminados en número 0 el miércoles 10 de abril, DNI finalizado en número 1 jueves 11 de abril, DNI terminado en número 2 viernes 12 de abril, documentos terminados en número 3 lunes 15 de abril, DNI finalizado en número 4 martes 16 de abril, documentos que terminen en número 5 miércoles 17 de abril, documentos terminados en número 6 jueves 18 de abril, DNI finalizado en número 7 viernes 19 de abril, documentos que terminan en número 8 lunes 22 de abril y DNI terminado en número 9 el martes 23 de abril. Ahora, los jubilados y pensionados con haberes superiores van a cobrar los documentos terminados en número 0 y 1 el día miércoles 24 de abril, le siguen los documentos finalizados en número 2 y 3 el jueves 25 de abril, DNI terminado en número 4 y 5 viernes 26 de abril, documentos finalizados en número 6 y número 7 lunes 29 de abril y por último los documentos terminados en número 8 y 9 van a cobrar el martes 30 de abril. Bueno, sin más que agregar a esta noticia, los despido. Recuerden dejar su me gusta en el video, suscribirse y apretar la campanita para que les llegue la notificación cuando haya nuevos videos. Les mando un saludo enorme y como siempre los encuentro en el próximo video. ¡Suscríbete!